Que me echaban de mi casa, que me echaban de mi casa, que me echaban de mi casa Mirad que pasaba de sitio Está muy chula, tío Y también no me voy a engañar, tengo ganas de ver Mirad que buena pinta, que está así cremosillo Justo está en la silla del tren al lado No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer Decidme, ¿en qué vídeo sale de fondo esto? ¡Buenos días! Pavo ha ido a pasear allí y ha traído de sorpresa Un acai enorme para los dos Y vamos a desayunar esto ¿Te has cogido sitio? ¿Te has cogido sitio tú para comer? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen Estoy una española viviendo en Estados Unidos Y hoy es viernes, ¿qué día? 28 de agosto, es súper tarde ya Son casi las 11 de la mañana Por Instagram esta semana he ido diciendo Que me echaban de mi casa, que me echaban de mi casa, que me echaban de mi casa Y es que Pavo básicamente ha tenido toda la semana Por eso, que tener la casa para él solo Sin ningún ruido, como súper concentrado Entonces, pues, tanto Gigi como yo Nos hemos salido a la hora que él ha necesitado estar así de concentrado Algo ayer, ayer jueves Que si no habéis visto el vídeo anterior Os recomiendo que vayáis a verlo Porque nos hicimos una súper, súper, súper excursión por Seattle No sé, fue como muy guay Típico día que haces cosas durante el día Luego te duchas y luego sigues haciendo cosas después de la ducha En plan de sales otra vez Muy guay, me encantó Anoche os dije No voy a lavar el pelo porque mañana tengo barre Y es la barre en Power Que es la difícil Y voy a sudar un montón No lo hago mañana Y anoche me acosté y le decía Pavo, o sea, nos dolía muchísimo el cuerpo Porque nos estuvimos más de 6 horas andando En total, porque luego del láser a casa Nos venimos andando Y también son como 40 o 45 minutos O sea que andamos muchísimo Total, que yo anoche le decía Pavo, tío, me da miedo mañana barre Porque encima es temprano No me voy a descansar el cuerpo O sea, no había ni 12 horas Entre toda la caminata y la clase Y al final fue como Venga, la hago, la hago, la hago Me desperté a las 2 de la mañana Con un dolor en las piernas Que dije, es que tío, es broma Me levanto yo y me voy a hacer esa clase Y nada, no he ido a barra Entonces me he levantado Y me ha encantado en realidad Porque me he levantado Me he duchado Me he lavado el pelo Me he maquillado un poco Puesto este jersey Que os enseñé a principios de verano Y esta falda vaquera negra Que la tengo del verano de 2018 creo O antes del verano de 2018 Y nada, me subí aquí Y ahora me voy a poner a editar Y ya está Y por cierto, para quien no lo sepa Que el otro día por Instagram Me escribí a alguien Parece que no estás en tu casa Y es como Estoy en mi edificio Pero no estoy en mi casa Está la planta 9 Y es la sala que se comparte Y tiene esa parte de terraza Ya lo he enseñado en los vídeos Pero bueno, lo he enseñado Para los que seáis nuevos Se entra por ahí Ahí hay una puerta Se entra por aquí Y esta es como la vista general Ahí tiene una cocina Ahí está la mesa larga Donde yo estoy Mini librería Con estas butacas Que se dan así la vuelta Se está muy agustico Ahí está la terraza Que no voy a salir Porque ya la he enseñado muchas veces Pero básicamente Tiene ahí una barbacoa Ahí está la mesa Como las vistas Se está muy agustico Decidme en qué vídeo sale de fondo esto A ver si habéis visto Todos los vídeos del canal Os leo un comentario Aquí está ese pedazo de sofá Con la tele Y ya estoy aquí Otra vez la terraza Y las vistas Que son muy bonitas Aunque Nos están construyendo El pedazo de tronco bonco Este aquí delante Y nos tapa ya El Space Needle Que se veía Entre estos dos edificios Y ya no se ve Una cosa que me gusta mucho De esta sala Sobre todo Cuando vienes con gente Es que aquí puedes poner La música que quieras Aquí puedes poner La temperatura que tú quieras También Y aquí suele haber bebidas Era por el COVID No hay nada Y ya está Eso es todo También tienen esto Para que te limpies las manos Y para que limpies Tu zona Una vez te vayas Y esa es la parte Donde a la niña Le gusta ponerse A tomar el sol ¿Verdad? ¿Que te gusta a ti Ponerte ahí? ¿Verdad que sí? Acabo de terminar de subir el vídeo He estado editando lo que he grabado Gigi ven aquí Son las 3 y 9 de la tarde Todavía no hemos comido ni nada Pero Pau termina a las 4 Y como que desayunamos bastante Decidimos esperarnos a comer juntos He estado terminando el vídeo del domingo Lo he subido He hecho todo Solo me falta hacer la miniatura Pero estoy hasta las narices De estar aquí Que voy a aprovechar Para bajar a por el paquete Que me hace mucha ilusión Y ya que he terminado Que hacer lo que más me urgía Tengo ganas de ir Y también no voy a engañar Tengo ganas de verlo O sea hay una cosa para Pau Y hay una cosa para mí Y me hace ilusión Verlo yo antes De verlo con Pau Lo que me es un poco trope Porque tengo que llevar Todas las cosas Y no llevo allí con el arnés No sé cómo lo voy a hacer Pero lo voy a hacer Así que venga Voy a levantarme A preparar todo esto Y nos vamos Vale pues aquí tengo el paquete Y como veis es de Menorca Me hace muchísima ilusión Pau es mallorquín Mi suegra es menorquina Voy a abrirla con las llaves A ver qué es lo que tenemos Estoy flipando Porque cuando me contactaron Me dijeron que elegiese dos Unas para mí Y otras para Pau Y aquí hay tres capas Qué ilusión Que hay hasta una cartita Querida Raquel Esperamos que tanto a ti Como a Pau Os gusten vuestras nuevas menorquinas Y con ellas Esperamos poder acercaros Una pequeña parte de España Y de Menorca a Seattle Además Te hemos elegido Otro modelo más tradicional De la colección vegana Para ti Te deseamos mucho éxito En tu canal Y esperamos que crezca mucho Gracias por vuestra confianza Un abrazo para vosotros Y mismos para Gigi Si puede ser más mono Por favor Me hace muchísima ilusión Como os digo Porque no solamente Es una empresa española Sino que llevan como 70 años Haciendo esto Fueron los primeros En hacer El típico zapato La abarca Que lo llaman ellos Yo no la he llamado abarca En la vida Pero Pau sí Porque Pau Obviamente es de la isla Estas son las que se pidió Pau Me parece monísima Espero que le guste un montón Encima La última vez que Pau fue a España Me trajo la rosa Y la verdad que me parece Un zapato súper cómodo Súper práctico Súper rápido de poner y de quitar Y bueno Cuando me escribió Cristina De Ría Menorca Me hizo muchísima ilusión Primero porque me hace ilusión Que se reconozca el trabajo Que hay detrás del canal Y luego porque cuando Eso Al ver que era Ría Menorca Son artesanales No pueden tener mejor calidad Son veganas Aunque ellas tienen Tanto veganas Como por supuesto De piel De yute Tienen de un montón de estilos También con plataformas O sin plataformas Tienen unas ergonómicas Tienen como muy tradicionales Y muy modernas Yo me cogí estas Con las plataformas Porque me parecían monísimas Súper estilosa Tipo que va súper simple Pones esto Y pues muy veraniego Así que imita el coral Y mirad que ideal también Que viene colgado de la suela Una mini abarca Tipo llavero Y está en rosa Me parece monísima Pones ahí la etiqueta Que es una abarca menorquina Y es un sello de calidad Y bueno Las terceras son estas Con detallitos así endorados Mirad la suela Tiene como este Un cojincito aquí Muchas veces Cuando llevas los zapatos Súper planos Te duele un montón la planta Cuando llevas mucho tiempo andando Pues esto es perfecto para eso Estoy deseando O sea queda media hora Para que termine Pau Le Pau es blanco Y podéis comprarlas Tanto en sus tiendas Como en un rinconcito Que tienen en el corte inglés O por supuesto Online Sobre todo para la gente Que vivimos lejos Ahora están enviando A Estados Unidos A Canadá A Centroamérica Y a Sudamérica Y el envío Y el envío ha sido súper rápido Una semana A menos de una semana Estoy incluso nerviosa Muy contenta Muy feliz Acabo de subir a casa Y antes de enseñarle nada A Pau He hecho de comer Porque lo que tarda En hacer de comer Son casi las 5 de la tarde He hecho pasta Supongo que por el hambre loca Que traía Que no nos aguantábamos Más de hambre Como se dice Como si fuera con nata Pero en lugar de la nata Lleva leche de almendra Champiñones Cebolla Especias Y ahora no sé si le voy a poner Por encima Un poquito de aceite de trufa Pero mirad que buena pinta tiene Y vamos a comer Y ahora en cuanto coma Le enseño a Pau Que todavía se tiene que aguantar La gana Porque tengo que comer antes Mirad que buena pinta Que está así cremosillo Está súper 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 rico Ha llegado el momento Mientras comíamos Le he enseñado La sorpresa Le han gustado un montón Y ahora tiene que haber Las que sabe que pedí para mí Y las que pedimos para él A ver Qué chulas ¿Te gustan? Están muy chulas, tío A ver La parte esta Súper mullidito, sí Todo tiene pinta de ser cómodo Qué estiloso el otro El calcetín con zapatilla de chanta Esto es lo que se llama Un game changer Son súper bonitas Me encantan La verdad es que sí Así que muchas gracias A Ría Menorca Siempre he llevado menorquina Las más cómodas que he llevado nunca Y están muy chulas Me gustan Así que muchas gracias No llores por la menorquina Que tú no puedes llevar zapatos todavía Gigi Flipan Me parecen súper bonitas Con el coral La suela es súper bonita Con el esparto Y esto blanco No sé Me parecen Me parecen muy ideales Me encantan Estoy súper súper contenta Ha pasado un buen ratillo ya Aquí me he descambiado Me he puesto el chándal Que os enseñé Que es como conjunto Que me compré en el TG Max Y pensé ¿Cómo vas en chándal En manga larga? Y es que vamos con Sim Ring ahora A un parque Pero a un parque que es playa Paso de ir Y estar incómoda Por tener frío Vamos a coger una mantita Y no sé si vamos a parar En algún sitio Para comprar algo de comer Hasta ahora hemos estado Como una hora a hora Y algo viendo Harry Potter Que estamos viendo la saga Después de ver la de Crepúsculo Nos dio ganas de ver Harry Potter Y yo la verdad Que de Harry Potter Creo que solo había visto Dos películas Un chándal entero Las zapatroncas estas negras Y la mantita Con alguna cerveza Y agua con gas Mirad que pasada de sitio Nos hemos perdido En la tarde Porque hemos parado Por comida Pero mirad Que pasada Ahora solo hay que bajar Estas escaleras De aquí Y ya estamos En la playa Mirad que guay Que justo están Las vías Del tren Acabamos de llegar a casa Son las 10 de la noche Y esto es una cosa Que me encanta De Estados Unidos Que es que sale Y vuelve súper pronto Incluso si sales de fiesta No sale hasta tan tarde Como en España Y nada Voy a desmaquillarme Voy a poner el pijama La verdad es que hemos estado Súper a gusto Pero se nos ha hecho Súper de noche O sea En el camino de vuelta Porque había como un poco De bosquecito Para llegar hasta la playa Y luego las escaleras Que habéis visto Estaba súper oscuro Pero rollo que mirabas Para atrás Y no se veía nada Porque los árboles Eran tan altos Que no colaba nada De luz de la luna Ni del cielo Ni de nada Pero una pasada Las estrellas Súper súper bonito Entonces no hemos quedado Últimos y hemos vuelto Acojonados hacia el coche Que había como 20 minutos de andar O 15 o 20 minutos A ver Riendonos Pero que daba miedo O sea Fuera de broma O sea Era el típico escenario De Se pierden en una carretera En el bosque Típica película Que solo dura La noche ¿Sabes lo que te digo? Que amanecen por la mañana Todos muertos Díguenos Joder Es que era escenario total Y nada No me voy a enrollar más Me voy a ver El Harry Potter Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Me dais un súper like Y también Decedme en los comentarios Que os han parecido A las menorquinas Si a vosotros os gusta Este tipo de zapato Para el verano Estaba ahora Con el pijama Y con ellas puestas Con las naranjas Las de plataforma puestas Y me dice ¿Por qué has dejado las zapatillas? Y yo Nada tío Y tengo ganas De que llegue mañana Para ponérmela Hoy no me las he puesto Para ir a la playa Porque no quería Que se me ensuciase El esparto de arenita Ni nada Y como la suela blanca Que está inmaculada Tampoco Que eso Que no se me ensuciase Y nada No me enrollo más Que si os ha gustado el vídeo Me deis un súper like Que si queréis Para ver más vídeos De estos Os suscribáis al canal Por supuesto Lo compartáis Con vuestros amigos Con vuestra familia Gui ¿Quieres decir adiós? ¿Está bueno el pienso? Diles que se suscriban Adiós Un beso enorme y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao